Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora. También estamos en Noticias Orlando, cubriendo todo, todo las redes sociales, cubriendo también a través de los podcasts en diferentes plataformas. Carlos, vamos a entrar inmediatamente con lo que está pasando en Puerto Rico y te voy a comenzar con algunos comentarios que escribí, algunos tweets que escribí en las redes sociales. En Twitter específicamente puse uno que ha tenido muchos retweets, pero también he recibido bastante insultos. La mayoría de los que me insultan son personas que están a favor de la marcha. Dejo claro, ¿verdad?, que he sido claro que el gobernador Ricardo Rosselló debe renunciar, pero esta tarde puse un tweet que dice, René de Calle 13 ya fastidió la marcha de hoy. Esto lo acaban de convertir en una marcha estadidad o independencia. Con sus acciones está fortaleciendo al gobernador y ya hay llamados para que no renuncie. Eso lo digo porque ya hay gente que está escribiendo, gobernador, no renuncie, no podemos entregar esto. El gobernador, hasta esta mañana o ayer, o hace dos días, el 99% de, en mi entender, de la gente quería que se vaya. Sin embargo, hay muchos estadistas que cuando ven encapuchado y gente pegando fuego y pintando paredes y René Calle 13 con una canción de afilando el cuchillo, levanta el puño y cuando ve los estribillos que hoy estaban diciendo, que te los voy a leer, los estribillos que usaban eran ¿Y quién es este? Este que se escucha? Y la gente gritaba, Puerto Rico en pie de lucha. Decían, lucha sí, entreganó. Eso yo lo he escuchado en otras protestas. Y también tenían un estribillo, que no sé qué tenía que ver con la renuncia, que dice, esa deuda es ilegal, no la vamos a pagar. Y decían, llévate a la Junta también, Ricky. O sea, no sé, primero te pregunto, ¿cuál es el propósito de la marcha de hoy? ¿Tratar de forzar la pregunta del gobernador? ¿Solamente eso? Bueno, no, no, espérate, espérate. Siempre hay una razón abierta, pero también hay otras razones subyacentes. Y detrás de todo esto ha habido un movimiento que tiene varias bases. Uno de ellos es el movimiento tradicional de los independentistas y de las personas que no están de acuerdo con el sistema, para hacer que Puerto Rico se separe de Estados Unidos. Ese es uno. Hay otros de personas que están verdaderamente agraviadas, estadistas, molestos con el gobernador. Otros que se sintieron agraviados por las cosas que dijo el gobernador, porque habló mal de un montón de gente. Inclusive uno de los comentarios, no del gobernador, sino de uno de los otros, fue sobre los que había muerto como resultado del huracán. Así que hay una base inmensa de personas que están en contra del gobernador, pero como tú dices, los que son estadistas, tan pronto comienzan a haber un movimiento hacia hacia la independencia, entonces se van a comenzar a retirar y eso es completamente natural. Claro, la pregunta es si se comienzan a retirar o automáticamente se crea un apoyo o un bando a favor del gobernador. Y te pongo en ejemplo Donald Trump. Donald Trump, el país se dividió tanto que mucha gente que aún no simpatizaba con Donald Trump empezó a unirse con Donald Trump porque decían, bueno, es que es que o es esto o dejo que aquellos se metan aquí. ¿Eso le podría pasar a Ricky? Bueno, le puede pasar, pero también pueden pasar otras cosas. Porque ahora hay una persona a la cual no habíamos mencionado verdaderamente en términos del futuro de Puerto Rico y es el presidente. No hay ninguna duda de que el presidente no quiere bien a Ricky. no quiere bien a ningún demócrata. Por consiguiente, se quedan los republicanos. ¿Y quién es la persona de mayor rango del partido republicano y presidente del partido republicano en Puerto Rico? No es Jennifer González. Jennifer González. Pero ella no está muy bien parada tampoco con Trump. Oye, oye, no, 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 no. Es que ese no es el hecho. Entre los políticos, tú hablas del mal en menos. Ok. Y lo que tenemos en este instante es una persona que se ha hecho de un nombre en el partido republicano allá que se ha mantenido casi al margen de todo esto que está sucediendo en Puerto Rico. Aunque hizo su comentario muy adecuado, muy comedido. y yo lo que veo aquí y me vino a la mente cuando tú mencionaste a Donald Trump. El nombramiento de Jennifer como secretaria de Estado, la renuncia de ella y la Cámara y la Cámara y el Senado han forzado a a apoyar a Jennifer González no porque la quieran apoyar porque prefieren a Tom y Tebera Chávez sino lo que yo veo entonces es el movimiento de las agencias federales que tienen información sobre todos los senadores y todos los representantes particularmente con la cuestión esta de los de los contratos fantasma moviéndose para forzar la aprobación de Jennifer González. De hecho hay un muchacho que se llama Kevin trabaja para el partido trabaja con Jennifer y trabaja para el partido republicano en Puerto Rico como oficial de prensa y él escribió el otro día un tweet que decía que todo esto se estaba moviendo para que Puerto Rico tuviera un gobernador demócrata republicano no mencionó a Jennifer por supuesto pero lo dejó ahí abierto el muchacho lo conozco es Kevin Romero no es pariente de Carlos Romero pero es Kevin Romero el padre de él fue el que buscaba los sites para todos los los Burger Kings que se instalaron en Puerto Rico y se hizo multimillonario con ese site pues ese ese mismo escribió eso entonces yo ahora lo que estoy viendo Carlos y es que de hecho en Twitter alguien acaba de escribir ahora decía ya bajaron la bandera americana la protesta es en contra de Ricardo Rosselló o es antiamericana otra persona es que ese es el hay muchas cosas aquí tan pronto hay alguien que está molesto que el tema ese coge se meten entonces los antiamericanos para aprovecharse lo cual es completamente lícito en la política claro pero pero entonces lo que tenemos ok una cosa es un antiamericano que que va y busca en la gaveta de su carro la bandera que tiene y la capucha y se la pone otra cosa es que de momento comiencen a moverse guaguas de sonido eh todo este tipo de cosas eh eh tarimas eh y y llega allí estribillos de la junta se va entonces tú de momento dices que no es una te das cuenta que no es una protesta del pueblo es una protesta política que varios artistas engañaron al pueblo para decirles vengan aquí a protestar porque esto es para pedirle la renuncia a a Rosselló yo prefiero pensar en que ellos se aprovechan de la situación para entonces promover la independencia de Puerto Rico y te lo digo eso es completamente ilícito claro ahora la pregunta que te hago es ok la canción nueva de calle 13 dice afila tu cuchillo llegó el afilador del cuchillo y dice levanta el puño eh y o sea frases o palabras que son del movimiento socialista o nacionalista o independentista como le quieras llamar pero es que este joven ha sido todavía ese movimiento claro lo que pasa es Carlos a donde verdad quiero quiero yo sé que no te no te vas a tirar al medio así directo como estoy tratando yo de empujarte hacia ese lado y tú sabes y yo sé que tú eres muy muy astuto y no te deja eh pero pero este hombre el calle 13 con su carita de yo amo a Puerto Rico y dos artistas más convocaron a esto y dijeron que estaban indignados porque se le llamó puta a una mujer cuando en sus canciones se le llama gorda puta cuero a otras y la gente siguió detrás de ello claro y eso se debe a que hay muchísima gente indignada con lo que ha sucedido hay muchísima mujer que se siente insultada con lo que dijo a Ricardo con lo que dijeron las las personas en el chat hay muchísimas personas gays indignadas con las burlas que le hicieron y yo sospecho que de verdad hay muchísimos gordos bueno yo yo estoy ahí dentro de dentro de los gordos que está indignado y yo estoy indignado también por la forma tan tan como él trató él faltó respeto ese grupo demostró que son unos ignorantes y no deben gobernar a puerto rico pero pero carlos tampoco quiero todas esas cosas se unen se unen en si personas con mucha inteligencia las pueden manejar y eso es lo que hay detrás de esto esto que se está dando no es accidental esto es organizado perfectamente bien por profesionales acostumbrados a generar este tipo de actividad revoltosa o sea que son los 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 miembros del chat pero del otro lado digo la inmensa mayoría no son del gobierno y han sido mucho más inteligentes que los del chat porque no lo escriben claro entonces de momento montan a Ricky Martin montan a bueno ahí está mira algunos tweets que están comentando algunas personas que me han copiado dice ya tenemos la certeza de que la marcha es en contra de Estados Unidos y que los manifestantes no representan a todos los sectores de Puerto Rico escribe otra persona Luis Alberto por eso yo le digo al gobernador que no renuncie no no y no otra persona dice ingenuo el que piense que no es antiamericana primero Vieques después Puerto Rico con la ayuda de líderes PNP esto se trata del chat Ricardo Rosselló simplemente él ha sido un chivo expiatorio para provocar una guerra civil dice otra persona ya salieron los independentistas a dañar el propósito otra pero mira no solamente son los los independentistas de la misma manera que el partido el partido comunista tenía lo que se llamaba compañeros de viajes fellow travelers que no eran personas conocidamente comunistas los tienen también los independentistas y las personas que están en contra de la estructura social y política de Puerto Rico y económica así que por eso entonces tú tienes el grito ese de que no se pague la deuda aquí hay muchísimas cosas que convergen que han unido y eso eso es lo que hay aquí y lo tenemos que ver como tal de la misma manera que muchísimas personas se unieron en el issue de viajes yo te voy a decir una cosa mi hermano y mi cuñada sí son posiblemente hasta más estadistas que yo y era de los que estaban acampando en viajes pero te estoy hablando de estadistas rabiosos porque algunas circunstancias permiten que se coaligen cosas que se unan cosas y eso es lo que ha pasado aquí y este ha sido el problema principal que tienen gobernadores y entonces encima y no quieren que nos olviden de esto tiene al presidente en contra sí sí el gobernador el presidente no perdona Carlos yo te tengo que decir que el gobernador fue un se le notó su falta su inexperiencia o sea él alguien me preguntaba hoy por qué Donald Trump me arremetió así de momento en un momento y yo dije mira cuando eso pasó y tú y yo lo hablamos en este en este programa Carlos Chardón me acuerdo que lo hablamos en este programa y comentamos y yo te dije en aquel momento que el gobernador había cometido un error cuando se montó en un avión y vino a Florida a hacerle campaña en contra a Donald Trump también oye estamos hablando de muchísimas cosas si y lo hizo porque se le estaba acomodando Carmen Yulín en el partido demócrata y no quería dejar exacto era más importante para él impedir que ella se acomodara en los demócratas que mantener un apoyo más o menos incierto de Trump exacto para que le enviaran el dinero rapidito correcto así que oye por eso que te digo aquí hay una concatenación de ellos de la misma manera que los que creen en en los astros y todo eso dicen las estrellas están alineadas y entonces aquí las estrellas están alineadas y me dice mi mujer que está siguiendo lo que estamos hablando me dice Mercurio está en retrogrado lo cual quiere decir que hay problemas y se van y se van a estar generando problemas y esto va a seguir hasta el Mercurio va a estar en retrogrado hasta el primero agosto yo no creo en eso pero yo lo que te estoy señalando es mira para porque te usé las frases de los que creen en esto las estrellas están alineadas para en contra de Ricky en contra de Ricky claro entonces aparte él ha hecho cosas que de momento se puso primero en el chat peleó con todo el mundo o sea criticó a todo el mundo se mofó de todo el mundo segundo ya ya había peleado peleó con los demócratas en el chat se mofó de los demócratas le llamó aquella viverito de la forma que le llamó peleó con Trump o sea todo es más me sorprendió que Jennifer hubiese podido lograr los fondos que ya se aprobaron en el comité de la cámara para el Medicaid de Puerto Rico oye eso es bien importante sí entonces Marcos Rubio es lo que dice no puede hacerse el daño a Puerto Rico por los errores de los políticos me lo acaba de mandar Carlos claro que Marcos Rubio era de ahí así que lo que tenemos es que mira el comentario que acaba de hacer Marcos Rubio que hizo hace unos minutos es que miembros del Senado va a estar la palabra que usa necesitar estarán dudosos de si van a aprobar más fondos para Puerto Rico sí a Ray si no se aprueban esos fondos Puerto Rico cae un hoyo esto es la realidad esta es la realidad son muchas cosas que le han caído encima que se han unido y entre ellos entonces la gente de la marcia los organizadores independentistas que están en contra de Estados Unidos se están aprovechando de esto también claro Ray esa es la política pero así es la política en la política se puede hacer todo eso no es que se puede hacer es la naturaleza en este instante en Union Square hay una manifestación mira me acaba de pasar por allí y me está mandando streaming lo que está pasando en Union Square bueno mañana mañana yo voy para New York así que yo protestaré por allá bueno mira a ver porque allí estaba ahora mismo está y Oscar López no está allí Oscar López debe estar aquí en Puerto Rico o en Chicago sí pero tampoco es una persona que a ellos les conviene que salga a reducir en esto porque hasta ahora ellos han logrado hacer un frente de este específico claro hasta que alguien se trepó y bajó una bandera y la foto está corriendo en la red sí pero en medio en medio de todo esto pues mira eso lo hacen allá y esta es la misma gente a quien el señor Trump le dice como le ha dicho a las cuatro demócratas señoras demócratas Bogat y un con el bajar la bandera lo hace constantemente particularmente en los medicamentos del partido de Bogatá porque hay todo un movimiento de izquierda el cual la manera que tú demuestras que tú eres de izquierda es bajando la bandera y quemándola y quemándola sí bueno vamos a ver esta es la realidad así es el problema es que estamos amarrados a una circunstancia la cual nosotros no controlamos así es Carlos ya ya llegué a la parte a la parte final así que nos analizaremos mañana y y veremos y veremos a ver qué más sucede en las próximas horas vamos a hablar sobre lo que pasó esta noche mañana sí claro que sí claro que sí gracias Carlos Chardón ahí estaba Carlos Chardón nuestro analista en vivo con nosotros aquí en Noticias Orlando y Noticias Generación News